Ya todo está listo para la gran movilización en rechazo a todo tipo de maltrato contra los menores. Exactamente, es por eso que no solamente participará la Secretaría de Educación a través de los estudiantes, sino que de igual manera todos los funcionarios públicos, tanto de gobernación como de alcaldía, y las diferentes entidades que están responsables o que son responsables del bienestar de los niños. Y de igual manera es una convocatoria abierta a toda la comunidad para que no solamente padres de familia, sino familiares y amigos se den cita en esta importante marcha. El corazón de los nariñenses estará con los niños y también con Nicol Palacios, quien ya lleva 50 días desaparecida. Sí, por supuesto, este caso ha estremecido a la sociedad nariñense, es algo que a todos nos ha llevado a reflexionar profundamente sobre la valía de la niñez, sobre la necesidad de protegerla integralmente. Vestidos de blanco, los participantes recorrerán el centro de la ciudad para exigir el respeto por los derechos fundamentales de los infantes.